Tú te creías que yo iba a morirme de amor Pero no sabes que estoy hoy mucho mejor Ahora me encuentro feliz, después que todo pasó Ya tú no eres de mí, gracias a Dios Hoy vive tu vida tranquila, que yo vivo la mía Sin escuchar más mentiras, sin hipocresías Y he comprendido que al fin, he sido yo el ganador Porque perdiéndote a ti, es mucho mejor Tú te creías que yo iba a morirme de amor Pero no sabes que estoy hoy mucho mejor Ahora me encuentro feliz, después que todo pasó Ya tú no eres de mí, hoy gracias a Dios Hoy vive tu vida tranquila, que yo vivo la mía Sin escuchar más mentiras, sin hipocresías Y he comprendido que al fin, he sido yo el ganador Porque perdiéndote a ti, es mucho mejor A la larga compay, yo salí ganando Estoy en la cima y te estoy esperando A la larga compay, yo salí ganando Habrán pasos caballeros que vengo arrollando A la larga compay, yo salí ganando A la larga compay, yo salí ganando Yo salí ganando, que suene ese mambo A la larga compay, yo salí ganando A la larga compay, yo salí ganando Mujer Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar A la larga, y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Frenesí Frenesí, bésame con Frenesí Frenesí, bésame con Frenesí Frenesí, bésame con Frenesí Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira guantanamera, songoroco, songoroco, guantanamera, guajira guantanamera. Cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. A la larga compay, yo salí ganando Tú con tu locura y yo aquí cantando A la larga compay, yo salí ganando Para estar contigo, contigo nada más A la larga compay, yo salí ganando Tip, 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 tip A la larga compay, yo salí ganando Y el manicero me parece que se va marchando A la larga compay, yo salí ganando